Bueno, creo que ya es hora de ponernos al tanto con las noticias de LEGO Y el día de hoy vamos a hablar de un set que ya pueden conseguir Uno de los mejores de este año, probablemente Ya lo vieron en el título del video, ya lo vieron en la foto de portada Estoy hablando del Cuarteto de Jazz Un nuevo set para LEGO Ideas Que el acceso anticipado VIP ya empezó desde el 28 No sé cuándo voy a subir este video Vaya, voy un poco retrasado como les digo con las noticias Pero bueno, por lo menos van a escuchar mis comentarios Tal vez no están decididos si quieren conseguir este set o no De hecho también al final de este video Voy a compartir los comentarios que ustedes me dejaron en Instagram Porque ya les había compartido la noticia Ahí soy muy veloz, pero ya en YouTube pues ya vieron Pasaron muchas cosas esta semana Entonces vamos a ponernos al tanto Entonces aquí una vez que me meto lego.com.mx Es lo primero que vemos Lancémonos a los detalles del set Si es la primera vez que lo ven también Es un set de 1,606 piezas Y un precio de nada más y nada menos que 2,600 pesos mexicanos O 100 dólares americanos Es un excelente precio por pieza Eso por lo pronto Le vamos a dar una manita arriba Vamos a ver si vale la pena por el contenido Les digo el acceso anticipado VIP Es muy sencillo, nada más te vuelves VIP en LEGO Y es gratis y todo Ya está disponible a partir del 28 Si no, para todos los mortales Que les digo que es gratis Volverse VIP con LEGO Pero el 1 de julio es la fecha Que va a liberarse a todo el público Ahora hablemos como fans de LEGO Este de aquí cuando llegó a 10,000 votos Y estaba ya en revisión La verdad si se fueron muchas probabilidades en este Porque celebra lo que es LEGO Ideas LEGO Ideas se puede dividir en dos Se puede dividir en las licencias Y en las cosas que no son licencias Y las cosas que no son licencias Son bastante originales Son bastante especiales y únicas Nunca habíamos visto un set de LEGO así De hecho, habíamos visto el estilo de figuras Como pueden ver en LEGO Land En LEGO Land acomodan así las figuras En un mini land que se le llama Que no son minifiguras No son big figs Es como un tipo de figura específica Muy LEGO Es decir, volteas a ver esto Y empiezas a identificar una pieza Que dices, ah Este cuadrito, bueno, este triangulito Este pedacito de queso Pueden funcionar como nariz O el cabello O la falda Y aunque sean muñecos Estáticos Por así decirlo Igual sí se puede poner En diferentes posiciones Es decir Lancémonos a los detalles Veamos Músico por músico ¿Qué les parece? Y vamos a ver Qué tan bueno soy yo Con los instrumentos musicales Esta está fácil Esta es una trompeta Y el señor Que está tocando la trompeta Tiene una pierna aquí En un ángulo Y la otra pierna La tenemos derecha Obviamente eso no se va a poder doblar Pero igual está muy cool El ángulo que lo lanzaron Para atrás Aquí pueden identificar la pieza Todos conocemos esta pieza Pero funcionan como boca Como si estuviera soplando A la trompeta Que también tiene una construcción Bastante buena La cabeza Tiene una bola Entonces ahí es donde Les digo que se puede Tal vez acomodar Un poquito diferente Un poquito diferente Ya hace otra jugada Y fíjense Vamos a seguir con los músicos Pero como cada uno Se puede separar Eso no lo tenía El proyecto fan Y siempre nos estamos Nos estamos preguntando Cómo es que el lego Puede implementar algo Mejor de lo que ya es Ese es un gran punto A favor Se pueden separar Las secciones Del escenario Muy bueno Se ve un poco raro Eso sí debo de aceptarlo Como por ejemplo aquí No tiene como una forma definida Pero igual Se aplaude Y además el detalle Que hayan dejado Unos cuantos studs Creo que también Le da un toque más rústico Al escenario Como que es un escenario Usado Y también este es como Un cambio Lo quería tocar más Al final de este video Que es una pianista Ahora antes era como Un grupo de solamente hombres Pero creo que tiene Mucho sentido Me gusta también El color El vestido Creo que combina De maravilla Los aretes Son anillos de lego Esto está asombroso La manita Este de aquí Sí tiene más posibilidades Con las manos Con los pies Las zapatillas Están fabulosas Guau Bueno Con los pies También creo que Se puede mover algo Pero también Mira nada más el piano Qué elegante Seguro se puede cerrar Esto también Si lo quieren cerrar Tal vez faltó aquí Tener impreso Notas Bueno Unas notas musicales O algo Digo es jazz Se puede improvisar un poco Pero bueno No es el primer piano Que tenemos en Lego Ideas Este No creo que se toque solo Pero creo que es también Como un buen homenaje Al otro set De música En Lego Ideas Me gusta Además están saliendo Como un poquito pegaditos Entonces Si les gustó El otro set Pues a fuerzas Van a tener que conseguir este Porque está Fabuloso De display Este Tiene un valor De 10 de 10 Y el género De jazz Es muy popular Alrededor del mundo Entonces No duraría Que este se vendiera O que se está vendiendo Actualmente Como tortillas calientes Este es un Este no sé Cómo se llama Este instrumento No voy a arriesgarme A decir un nombre Que probablemente no es Pero fíjense Qué bien está hecha La construcción En los lados Podemos ver La forma del instrumento Que no me acuerdo Cómo se llama Pero fíjense Aquí el escenario Tiene algo diferente Que sí se puede conectar El instrumento Que el instrumento No está ahí Flotando por sí solo Porque obviamente No se puede conectar Con las manos Tal vez lo pueden Acercar a su cuerpo Porque este también A diferencia de Sobre todo El trompista Se puede decir Del señor Con la trompeta Tiene brazos Que sí Bueno Tiene hombros Vaya Entonces Es una buena construcción También Tiene codos Este se ve Que se puede acomodar Mucho mejor Pero bueno Las cuerdas Como cuerdas Funcionan bien Vaya Vaya redundancia Y bueno El moñito Lo vieron Es un control De videojuego De lego Pero sin ninguna impresión Funciona como moñito Vamos con probablemente Lo que vendría siendo Mi favorito Yo creo El baterista Ese no me falló El instrumento El pasado Pues comenten Cual instrumento es No soy tan bueno Con esto de la música Pero sí Disfruto mucho Esta Esta construcción Porque fíjense que Lo lograron bien Con Con lo que viene siendo Tripies No sé Como Las baterías Tienen diferentes secciones Y creo que Resolvieron muy bien La parte De las patas Con estas piezas Con ángulo Luego las piezas Doradas Pues hace resaltar Todavía más Luego los colores También combinan Muy bien Este tiene un moñito Con piezas Con lego dots Su nariz me encanta También es un poquito Más redonda Tiene una barba También Y es la pieza Que tiene como un ángulo Entonces también Le da mucha personalidad Luego ya se agarra Piezas Que se vuelven a preguntar ¿Cómo más puede funcionar Esta? Y es Bueno Lo que veo Me gusta bastante Ay miren Tenemos otro vistazo Más a detalle De los instrumentos Aquí la trompeta encima Que bueno La trompeta Es la trompeta Está bien hecha Chiquita Pero miren El piano Se puede cerrar Tiene aquí Las piezas impresas De piano Y el asiento Es un bonito color Que se puede levantar Entonces igual Pues No sé si se puede poner Parada la otra figura No Dudaría mucho Si se puede parar Pero se puede sentar Ok Entonces A ver ¿Dónde estaba? Teníamos aquí Los instrumentos Híjole Fíjense que Estoy intentando Buscar el nombre De este instrumento Pero pues no Y la batería Está bien resuelta Todo esto me encanta Me gusta todo lo que veo Nada más pues Una imagen más específica Que se puede separar Las partes Del escenario De hecho ni siquiera Vi las imágenes Antes de empezar a grabar De las imágenes Con personas Es de buen tamaño Es de buen tamaño Yo quiero verlo construido En la tienda Sobre todo Ahí es que tal vez Cuando me decidiría Si yo lo consigo Porque me encanta Pero no sé Si es algo que entra En mi colección Amigos No es algo que Que pueda tal vez O sea Los músicos Lo ponen En display Con orgullo Y dices Sí Esto está hecho Con lego Porque a veces Se pueden preguntar Wow Esto ¿Qué es? Está hecho con lego Me hubiera gustado Ver una foto Así como de display Con los Con las diferentes Partes Bueno Todo separado Para saber Si valdría la pena Algo así Y bueno Este es el video De presentación Creo que Creo que ya hablamos De más No sé si vale la pena Ver ese video También Wow Ok Pasemos rápido A sus comentarios No se les olvide De seguirme por acá En Instagram Porque aquí es donde Estoy más veloz Con las noticias De hecho Subo noticias Que a veces No subo videos Lo probable es Que si subo algún video Tarde Pero Mejor que nunca Y en cuanto A los detalles Del set Pues ya se los Compartí en el video Pero a ver Le damos alguno Que otro comentario Armando dice Maravilloso Anotado Al top De mi lista Hasta arriba Saltó a todos Los que ya están En la lista De Armando Y dice que es un Magnífico Diseño Y muy lucidor En cualquier lugar De la casa Eso es verdad Te puede acomodar En cualquier lugar Y si estás Orgulloso de esto Vas a estar orgulloso En donde sea Si lo pones Ya sea En el comedor En la cocina En el baño Pero pues obviamente En una sala En un estudio Maravilloso Maravilloso El Tito Kevin Dice Cuando la idea del diseñador Alcanzó los 10 mil votos E hicimos el directo Valorando Y haciendo Nuestras predicciones Sobre qué set Podría ser seleccionado Por Lego Eso yo lo recuerdo Como si fuera ayer Pero Ahí está en YouTube Por si quieren estar Revisando Nuestras predicciones De sets Pasados Wow Este Cuando llegó Sí Estábamos Kevin dice Este fue mi apuesta Más fuerte Y lo acertó Y estoy seguro Que lo va a conseguir Bueno Leamos qué más dice Para mí Define a la perfección Lo que es Y lo que debía ser Lego Ideas Sin duda Se convierte en uno De mis sets favoritos Quiero destacar también Importante aquí Que el precio Que el precio Me parece justo Y la sustitución De la pianista Por una mujer Me parece una gran aportación Por parte del Lego Creo que eso es Lo que se aplaude También Y lo que vale Ponerle el peso Encima una vez más Es que tenemos Una pianista también Entonces Eso se ve mucho No es como que Para incluir todos Sí Para incluir también A tener Diversas Personas En el stage En el escenario Pero es lo que se ve También Mujeres pianistas En grupos de jazz Eso es muy común Entonces Pues muy bien Por Lego Ahora les paso La pregunta A ustedes Lo van a conseguir ¿Qué les pareció Este set? ¿Vale la pena? Creo que Miren Precio por pieza Está de maravilla Es un excelente set De display Muy poca jugabilidad Eso sí Las figuras Apenas tienen Un poco de movimiento Pero es como Para nada más Ponerlas Pues ya en diferentes Posiciones Pero pues para dejarlo Ahí en display Y que hable por sí mismo Es un set que habla Por sí mismo Lo pones en display Y ya estás escuchando Música de fondo Está muy cool eso Creo que se va a disfrutar Construir estos personajes Me encantaría ver sets Más sets Así Con este estilo Pero ya saben que Lego Ideas A veces es como La primera y única vez Que vamos a ver algo Por el estilo Creo que sin duda También es un buen alternativo Del piano funcional Si eres fan de música Y de Lego Y tal vez no tienes El presupuesto Para conseguir El gran piano Muy buena alternativa Este de aquí Y las diferentes secciones No Construir esto en equipo Entre grupo De jazz Escuchando jazz Todo Todo Para mí Se aplaude No sé si yo lo consiga No sé si es algo Que entre en mi colección Pero sin duda Se puede apreciar Y se puede respetar Entonces Yo lo estoy leyendo En los comentarios Gracias por ver Nos vemos en un siguiente video Bye bye Chau Y Chau Chau Gracias por ver el video.